¡Bienvenido a la Argentina! ¡Griselda Sicilianico! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo para la hermana! ¡Qué boncille! ¡Para Julieta! ¡Seguín, atrevida! ¡Ella es Griselda Sicilianico! ¡Hermosa! ¡Pero mirá qué bien que lo hace! ¡Es como que le pone rindo al baile! ¡Qué linda la bailarina! ¡No paran de mover el tucho! ¡Para mi hermanita Leticia que dijo cuando Vero diga sexy, atrevida, le tiro al piso! ¡Para vos, hermanita! ¡Para vos, hermanita! Y también para Juli y cosas. ¡Para Juli y Silberber también! ¡Para Juli y para Bote! ¡Para todos los parámetros! ¡El perfil de Griselda Sicilianico! ¡Ahí va! Su nombre es Griselda. Su apellido, Siciliani. Y ella se define como una chica intensa. Es hija de un maestro y una profesora de educación física. Tiene seis hermanos. Se crió en Villaluro. Y ya a los ocho años, supo que quería ser artista. Hoy es bailarina, actriz y cantante. ¿Sabes la ciencia cierta que me engañaste? Aunque nadie te amaba igual que yo. Admira a Sandro. Y también es fanática de la modelo Karina Jelinek. Su libro favorito es Vivitos y Coleando, de Hugo Midor. Un pequeño placer. El chocolate. Un recuerdo. Sus primeras zapatillas de punta con las que aprendió a bailar. Una cualidad. Siciliani se levanta casi siempre de muy buen humor. Un defecto. Cuando tiene un día gris, es mejor cruzarse de vereda. Su banda preferida es Las Pelotas. Y el actor que más la conmueve, además de su pareja Adrián Suárez, es el talentoso Robert Downey Jr. Una frase. En la cama, soy pura pasión. Un momento de su vida. El instante en que dio a luz a su hija, la pequeña Margarita, que hoy ya tiene un año y medio de edad. ¿Cuál es su mayor deseo? A la hora de brindar, Griselda siempre recuerda pedir tres cosas fundamentales en su vida. Salud, amor y felicidad. ¡Viva! ¡Bravo Siciliani! ¡Carajo! Bueno, ¿cómo le va? Bienvenida. Esta era Virgen de AM, discúlpeme la de atrás. ¿Qué es Virgen de AM? Soy fan de AM. Era Virgen de AM, es la primera vez en nueve años que viene a esta cara. Claro, una vez iba a venir, pero embarazada y me sentía un poco mal, tuve un embarazo un poquito nauseoso. Sí. Complicado. Y al final no viene. Y hoy sí, muy bien. Te tenemos aquí. Hoy tenemos el lujo de tener... Veíamos las fotos Margarita que ya tiene, ¿cuánto? Dos cumplió el quince. Está... Igualita a mí, como en la obra. Es una locura, es una locura. Le mando un beso porque debe estar mirando con su padre. ¡No, no, no, no! A los dos le mando un beso. Es la primera vez que Suar ve Telefe. Eso es buenísimo. Logramos que Suar mire Telefe en vivo y ponga mute en Canal 13. Lo veo, lo veo, lo veo. Yo la primera vez. Porque está la mujer, claro que sí. Bueno. Y te tenemos, estamos fascinados con el proyecto. Mucho no se puede contar de viudas e hijas, pero... Sos parte de este proyecto. Muy contenta. Muy contenta. Están grabando acá al lado. Sí. Estoy feliz, feliz. Estoy... Grabo mucho con Damián de Santo, con Fernán Mirás, con Georgina. Te cagás en la presentación. Ah, está en la presentación. Con esos dos bestias te cagás en la presentación. Sí, con ellos dos directamente nos retan un poco a veces. Claro. Porque nos dispersamos. Lo sé, lo sé. Empezamos a boludear un poco. ¿Y qué fue lo que más te sedujo? ¿Todo o alguna cosa más que otra? ¿Todo ese plantel, el guión, tu posibilidad de laburar en Telefe, Sebastián Ortega? Sí, algo de trabajar en Underground y en Telefe. Creo que fue más que nada eso. Después el proyecto también, pero yo no tenía ganas de hacer tele este año, de hacer una tira después de Farsantes con una niña pequeña. La verdad que tenía muchas ganas de estar con ella. Y tenía el plan de que el año sea hacer el show y estar en mi casa con mi hija, llevarla al jardín, no sé yo. Cuando me llamó Sebastián, que era para quedarme todo el año, obviamente, para estar al frente del proyecto. Yo me daba muchas ganas de estar con ellos. Hace muchos años que me vienen llamando y siempre, nunca podemos, y decimos, lo tenemos que hacer. Y yo no quería resignar otro año de estar con mi hija, así que inventaron un personaje para mí. Un personaje que puede estar con la hija. Un personaje que está con la hija todo el tiempo. Grabamos con la piba. ¿Quién es esa niña? No importa. No se habla, la tira upa. La blurriamos la gente. No, 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 y hago 18 capítulos que los hicieron para que yo pueda estar, así que muy agradecida. Y la paso genial. No podemos contar nada de tu personaje. No podemos contar nada, hay como un misterio. Pero sí puedo contar que la paso muy bien, que me tratan increíble, que nos divertimos mucho, estamos todo el tiempo riéndonos, así que yo creo que eso se va a transmitir. Y los lunes es el espacio que te encanta del teatro, ¿no? Estás que pelas. Estás que te pelas. Estás que te pelas. Estás que te pelas. Estás que te pelas. Con este compañero. Así se llama, Estás que te pelas, Concierto en Llamas. Estás que te pelas es el nombre, y Concierto en Llamas es la aclaración. Es como Poli Ladron, Un historia de amor. Es que la inventó a tu marido. Poli Ladron, ya está registrado. Un historia de amor, abajo, perfecto. De todos de tu vida, ¿viste? En Polca todo de tu vida, el amor de tu vida. Bueno, ahora tenemos en Llamas es que todo es del amor. Ya hicimos camino al amor, dulce ardor, dulce amor, todo amor. La ley del amor. Estás que te pelas. Ah, eso es que grabamos unas voces para... Esto con Carlitos Casera, tu amigo que venís, que te decíamos con Vero, que te hemos visto hace 10 años o más, en Hermosura, en aquel grupete hermoso de teatro. Sí, con Carlis encontramos como una química. Hemos tenido muchos vínculos diferentes. Yo empecé siendo alumna de él, hace muchísimos años. Carlitos Grosso. Porque él daba clases de danza contemporánea. Ahora como que la mayoría de la gente lo conoce como cantante, como actor, pero él ha sido un gran bailarín y un gran maestro de danza. Ahora ya no da más clases. Y era como el maestro top con el que había que tomar clases. Así que yo tomé muchos años con él. Después nos hicimos amigos. Él me vino a ver a mí, que yo hacía modositas en el off, con Virginia Kaufman. Y ahí entonces empezó a ver que teníamos como algo artísticamente en común. Me llamó como asistente de él. Después me dirigió en Corazón Idiota con Carla Peterson. Sí, yo las vi ahí que estaban. Y tuvimos mucha mezcla. Nos hicimos amigos. Y descubrimos en un momento que teníamos algo que para estar en el escenario juntos era un placer y que podíamos hacer lo que quisiéramos. Y eso es lo que hicimos. Un espectáculo que es las canciones que nos gustan, cómo nos gustan hacerlas, el lenguaje que nos gusta utilizar. Y ojalá que a los demás también les guste. Pero en principio es lo que nos gusta a nosotros. En vez de juntarse a comer y hacer las cosas, hablemos una obra de teatro, los lunes, ocho lunes, ¿no? Sí, ocho lunes. Y a veces es un concierto. Es un buenísimo. Es un tema tras el otro. No es que es una obra ni nada. Pero no es music hall. No. No. ¿Por qué le gusta el music hall? Es un concierto. No, te voy a cantar. No, el music hall me he puesto un huevo, Iván Carmelo. No me gusta. Pero el music hall a qué le llamás, como que tipo café concert. Ah, el fanto me la opera. No, no, no. A él le llama. Ah, a la comida musical. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo yo? Eso, eso. Vamos a corte. Eso es como una opereta, claro. Las comedias musicales que son tipo opereta, que es todo cantado. Me cuestan, me cuestan. No, esto es un concierto. Claramente los cinco músicos están en escena. Hay una puesta de concierto. Nosotros dos, cada uno con su micrófono y cantamos temas hermosos. ¿Cuánto sentiste, conto, porque tenés un bagaje buenísimo de esto, de cantar, de actuar, de bailar y demás, ¿cuándo sentiste que te hiciste popular a través de la tele? ¿Y en qué momento fue? Sin código. Sin código. Sí, que fue lo primero que hice. Claro. En realidad es como que lo primero fue muy popular. Yo tenía un personaje muy pequeño, que era la secretaria del personaje de Adrián. Sí, sí. Lo que pasa es que era un elenco tan chico, que aunque tuviera un personaje chico, se veía. Tenía la posibilidad de... Porque éramos, creo que no sé, nueve de elenco. Una cosa así, era muy chiquito. Estaba Nancy, Cabré y Adrián eran los protagonistas. Y ahí yo hacía algo divertido, que ya lo había hecho en el teatro. Entonces entré a la tele, que no entendía ni lo que era. Pero como tenía el personaje, podía un poquito pelar. Claro. A veces no estaba en plano, por ejemplo. O sea, me decían, tú buenísimo. Ahora, si te cobrás más para acá, vas a estar en el cuadro. Está muy bien tu off. Está muy bien el off. O me hacían así, yo no entendía lo que me querían decir, era que estaba así. Sí, claro, el cuadro estaba así. Y ahí, o sea, no solo viene la popularidad, sino que ahí ya pegaste onda con Adrián. Ahí se empiezan a chichonear, a conocerse, digamos. Sí, sí. Visto desde acá, en el momento a mí me parecía que no. Que no. Como me decían, me decían, ¿estás saliendo con Adrián? ¿Por qué decís? Nada que ver. Visto desde acá, ya teniendo una relación, una hija y todo. Veo que en ese momento sí hacíamos un papelón muy importante. O sea, no se dan cuenta, pero estaban... Claro, de que nos gustábamos, pero, viste, que uno no se da... Te das cuenta que alguien te gusta, te cae bien. Como orgánico, te diverró. No entendés que estás haciendo un papelón. Claro. Muy fuerte, sí. Parte del amor alante de la que sí. Por ejemplo, yo entraba y decía, enseñar ni... No me acuerdo la voz, pero era una voz medio rara. Decía una pavada y Adrián se desmayaba de la risa. Era exagerado, no era el chiste. No era tan bueno el chiste, pero él te amaba. Y él decía también una cosa, él sí estaba muy gracioso. Decía algo y yo me tentaba, no podíamos seguirle. Nos tentábamos los dos, que era... Ahora entiendo que eso era un papelón. Pero en el momento me parecía... Yo estaba en otra historia, él también, como que no nos dábamos cuenta. Y ya empezaba el amor ahí. Empezaba ahí, después pasaron años hasta que tuvimos un encuentro más... Más fogoso. Hola, ¿cómo te va? Dejémosle a la rey, hagamos otra cosa. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Claro. Yo soy el que estaba con vos. Pero también me parece muy interesante la construcción de tu carrera, ¿no? Porque también al estar al lado de un hombre fuerte, como que revalidar me parece que el título permanentemente, y vos has encontrado tu lugar perfectamente, sos súper talentosa. Claro. ¿Te animás a tomar estos riesgos, que es laburar en otra empresa? Sí. Me parece que eso lo conversan. Bueno, eso lo... Hay cosas como tácitas, cuando te conoces mucho con el otro, como que yo ya sé que si yo le digo me voy a trabajar a Telefe, ya sé que no pasa nada. Claro. Pero igual sí lo hablamos. Y eso también a mí me hace tener la libertad que tengo y poder decir lo que quiera y hacer lo que quiera, porque yo sé con quién estoy y también él sabe con quién está. Y no... No podría yo estar con un hombre que me mire raro, si soy la actriz y me voy a trabajar a otra empresa. Ya lo conocés. Me parece que Adrián es re piola en eso también y él sabe. No, es muy piola. Es casi raro en ese sentido. Él de verdad que disfruta con lo que yo disfrute. Y en ese sentido yo me siento amada y respetada y es hermosa. ¿Cuántos llegan juntos ya? Seis años. Casi... En realidad este es el séptimo. Este es el séptimo. Está bien, como la temporada de M, este es el novena. Claro. Vamos contando por el presente. Yo el presente. Este es el séptimo. Sí, sí. Entramos la... A fin de año más o menos se cumple el séptimo. Entramos en la séptima. Siete cumplidos. Muy bien. ¿Y más hijos quieres tener o no? A veces lo pienso, pero... Porque una pregunta tan estúpida como obligada, viste. No, no, pero no es tan estúpida, Leo. Pero tú viste un pibe y te preguntan por otro, todo eso, todo eso, todo... Yo me quedaría así con una, porque además, no sé, te enamoras tanto de esa cosita. Es fuerte. Es fuerte, como que digo, ¿cómo voy a querer a otro hijo? Claro. No entiendo. Pero a veces me gustaría que tenga un hermanito más seguido. Tiene a Toto, que es su hermano, que le lleva 14 años, casi 15. Me gustaría, yo tengo muchos hermanos y hay algo de ese mundo de los hermanos todos jugando. De tanta gente en la casa, de la comida. Lo siento propio. Pero ahora que tiene dos años, no me puedo imaginar ahora embarazarme, Leo. Por ahí más adelante, te vengo. Bueno, dos años y te cuento. Además, vos se fue muy de mirar cuando estás embarazada, M. Entonces, avisaros vos. Yo cuando estoy embarazada, te veo a M de té a ma. Comiendo. Comiendo. Sí, con un desayuno así. Pero volviste perfecta. Volví, pero subí 30. ¿30? ¿Le metiste? Le metí 30 con a M. ¿Y qué? Porque arrancaba. Y eso que estaba por mi shot. Así como el de Milt. Claro, estaba por mi shot. Al de Mirta trae suerte, a M engorda. Sí, sí, sí. Sería M engorda. Como lo disfruté todas las mañanas. Pero bueno, pero vos tenés genética de bailarina. Lo bajaste. Sí, ahora me puse las pilas. Le pusiste huevos. ¿Hubo un momento donde te enroscaste con el cuerpo o...? No, porque es como que no me daba... No sé, estaba tan contenta. De hecho, me acuerdo que fui a los Martín Fierro explotadísima. Sí. Y subí como a recibir el Martín Fierro y dije, sí, soy obesa, pero soy yo. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque no te van a reconocer. No te van a reconocer. Avisá que sos vos. Avisá. Porque además me puse un vestido blanco. Sí, no importa. Pero me sentía... Incluso ahí veo la foto y digo, qué linda que estaba. Me sentía tan... Es que vos no se me restás como a tope. Estaban 15 días para parir. Claro. Y estaba... Entonces ahí tenía 30 kilos de más. 30 kilos más que ahora. Y estaba... Por ejemplo, uno imagina que vos vas a parir con Adrián, con Pablo Codevilla, con Coco. Sí, con Coco. Es como... Coco se pone el barrijo. Coco no fue, pero Pablo... Cuando paré, Franchela sí puede. Claro, sí. Franchela estaba con temas, pero si no, no lo pudo... Pero Pablo fiel, Pablo fiel. Pablo estaba al lado. Sí, Pablo fiel. Claro, porque ya se sentía mal. Estaba ahí con la vida. Bueno, tenemos varias cosas. Sí, tenemos para... Múltiple choice, juegos, ¿cuál de los dos? El del tu lado de la vida. Tenemos juegos, tenemos... Vamos con el multiple choice, si te parece. Vamos a parar a la imaginación que la trae sin mucha. Estás caminando por la vereda y de repente pasás por la puerta de una iglesia. Tomá. Se te aparece la imagen de Dios. Y te ofrece concederte uno de estos tres deseos. ¿Cuáles elegirías? Son muy especiales los deseos. Número uno, ser odontóloga de Luis Suárez. Ah, el uruguayo. El uruguayo. Ser acompañante terapéutica de Silvia Zuller o ser socia empresaria de Leonardo Fariña. No, pero sin duda alguna ser acompañante terapéutica de Silvia Zuller. No, me vuelvo loca. Al menos te divertiría. La amo bastante. Muy bien, ¿eh? Bien. No está caída. Estaba la de Fariña porque nos enteramos que sos fan de Karina. También. Sí, pero Silvia no sé si le gana a Karina, ¿eh? Soy fan de muchas. De esos personajes así. De Vicky. De Vicky. De Vicky. De Vicky. De Vicky les está ganando a todas, ¿eh? Le está pasando muy mal con Peluche, pobre. Vicky les está ganando a todas. Sí, pero Silvia es una precursora. Porque el día que dijo... Bien. Para revivar la llama del amor, que no está caída, evidentemente, le propone a Adrián Zobar hacer un... Arrancamos suave. Hacer un trío con un hombre. No, bolude. Tranquil. Eh, Adri. Un trío con otro chabón, no te jode. ¿Cuál de estos tres tipos elegiría? Porque el mundo se está acabando, tiene que hacer el trío sí o sí. Qué miedo me da. Llega a las 12 de la noche y se va a morir si no hace el trío. Se va a morir si no hace el trío. Pablo Codevila. Que siempre está ahí. Y dice... Gracias, sí, va a ver. Otra vez, ya le voy a otra vez. Yo, si no te jode. Otra vez. Otra vez. Facundo Arana. Lindo. O Eduardo Feynman. Dios. Dios. Le repito por si no le quedó claro. No, sí, si no, no le quedó claro. Codevila Feynman o Arana. Codevila, sin duda. Codevila. Porque es gauchito, yo me lo imagino gaucha. Codevila es una ternura. Cree que sí. Y Codevila, quiero decir algo con el choco. Yo también respeto que me merece una autoridad de un canal vecino. Sí. Se ha comido... Las mejores chicas, incluso su actual mujer, Noelí, que es una belleza. Sí, ha sido bravo. Y se ha comido todas. Yo me voy enterando nombres. Nombres, nombres, digo, con respeto a Pablo. ¿Quieres contarnos algo? No lo queríamos decir, no lo queríamos decir, pero... No, hay otras, todas, todas bellezas. No vamos a dar nombres, apellidos, solamente apellidos. Bueno, entonces, Codevila. Le ofrecen a hacer una nueva obra de teatro, pero basada en la vida de una de estas personas. ¿A quién preferirías interpretar? ¿Susana Jiménez, Cristina Fernández de Kirchner o Mirta Legrán? Susana, Susana. Sí, aparte, rubiadas, perfectamente. Sí, 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 shock. Mirá, cómo te hace el shock en vivo. Bien. ¿Cómo te lo como? Un productor, otro, no su marido. Un productor la llama para hacer nuevamente una de las novelas en la que fue protagonista, pero le da la opción de que usted proponga al actor con el que va a tener que tener un romance en esa novela. Si usted tiene toda la facultad de elegir al actor, ¿a quién elige? Paquito Feo con El Mago Sin Dientes, Los Únicos con Juan Palomino, o Farsantes con Mauricio Macri, que se vuelca a la actuación, después de haber probado con Cantar y Salirme. ¿Cómo el ojé? De nuevo, ¿cómo es? Mauricio Macri, Farsantes, Farsantes con Mauricio, tu romance es con él. Claro. Sí, sí, te tenés que chapar. Los Únicos con Juan Palomino. Te tenés que chapar a Palomino. O Patito Feo con El Mago Sin Dientes. Te tenés que chapar a El Mago Sin Dientes. No, claramente Los Únicos con Juan Palomino, que es un gran actor. Perfecto. Aunque con Mariano Martínez fue un placer, que lo amo con todo. No sé por qué no eligió El Mago Sin Dientes, pero bueno. No, me encanta también, pero... Aparte te aparece, ¿viste? Pero porque no sé, me gusta Los Únicos. Una paloma. No, no, cita con la galera. No estás bien de autoestima, decís hacerte una cirugía para sentirte mejor, renovada. Como quién te gustaría quedarte en opciones, Vicky Xipoli Takis, Graciela Alfano o Charlotte Chantal Canigia. Como Graciela, creo. Como Graciela, sí. No, de las tres, que es la que mejor que dos, me parece. Sí, sí, por edad y lomos, sí. No, señor Montero. Señor Montero. No, sí. Y se me conoce muy bien. Se le tiró a los perros, señor Montero. Se le anotó como un bache unas cosas, le decía, después te cuento. Sí. No, la veo, se ha hecho cosas, pero está parecida. Después el público se renueva. Todas cosas que van pareciendo sea lo que... Claro. Bueno, atención, la última es muy heavy metal. Sí. Está en un crucero por el Caribe, porque todos los cruceros se desarrollan en el Caribe, no sé por qué. Y en medio de la noche el capitán anuncia que se hundirá, es el capitán italiano. Es un carro. Tenés la posibilidad de salvarte y además podés salvar a uno de estos pasajeros, porque tenés dos salvavidas. Y tenés que salvar uno de estos tres. ¿A uno solo? Tenés que tirar un salvavida a uno solo. ¿A quién salvás de estos tres? ¿Un solo salvavidas te queda? Me fue con re nervios. Otra vez Facundo Arana, que parece que no puede escalar un nada, entonces ahora ya necesito chupar el salvavida. Quedó, viste que iba a decir. Se cansó de escalar. Bueno, por lo menos no le ponen a Araceli González, viste. No, está bien. ¿Cómo no la voy a salvar a Araceli? ¿Alfredo Casero? Sí. ¿Alfredo? ¿O Alejandra Darín? ¿A quién le tira el salvavidas? Primero, principalmente, que lo salvaría a los tres. Bien. Sí, bien. A los tres. Ya quedó bien. Pero, 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 no, sí, porque son dos compañeros. ¿Tengo solo a uno? Sí, sí. Arana Casero y Alejandra Darín. Dos varones y una mujer. No sé si decís. Y a Alejandra. ¿Qué tamaño tiene el salvavidas? No me piden... Buena pregunta, buena pregunta. El tamaño... Usted quiere decir que a Alfredo no le... No sé si... Igual a Alfredo tiene mucha cosa de Ushuaia, las ballenas, todo. Sí, él bullea, nada. Se puede salvar. No sé, no tenés que te queremos inducir. No, aún un salvavidas grande de crucero. Creo que lo salvaría a Alfredo. A Alfredo. Perfecto. A Facundo también. Está bien. Se van agarrando, se van agarrando. Alfredo, Alfredo. Se van agarrando entre todos. Yo le hubiese dado a la mujer por los otros dos. Sí, Alejandra. Además a Alejandra me cae. Facundo es una atleta. Para charlar en el barco. Con eso hay marcos a la vida y algo. Sí, claro. Y ahí pasamos al after party. Sí. Lo que pasa es que Alejandra es flaquita, chiquitita, la tengo que llevar yo. En cambio a Alfredo o Facu me pueden llevar ellos a mí. A ver, me quedó una, pero no sé si es potable. Es guaranga. ¿Quién? Es guaranga. Me quedó una del trío de Vila. ¿Por qué? Me quedó el opuesto. ¿Quién? Claro, me quedó acá. Una chica. Claro. Pero eso es cosa tuya. Claro, por eso. No está escrito ahí, te aviso. Tenga miedo. Me quedó, no sé si tengo tiempo. Sí, sí, sí. Pero sí, los muchachos vienen. ¿Quién es? 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 Sí, por favor. A eso vine, pero bueno. Claro. Ya me había olvidado. Suar. Dame con Suar. Suar. Escucha, nota que este es para vos. ¿Para qué quieres decir algo? A partir del 7. A partir del 7 de julio, o sea, el lunes. ¿Qué es eso, boludo? Pues se hace en las 12, es una imaginación. Se hace en las 12 y tiene que hacer el trigo con otra mujer, porque Suar está así diciendo, me voy a morir, necesito salvar la vida de esta manera. Seguro no ha hecho nada de su vida. Por eso, seguro. Esta es profesión de Leonardo Silva, porque no estaba esto. No, porque me quedó. ¿A quién de estas tres elige? Las hemos mencionado. Para ese trigo con Suar. ¿A Cipolitakis Vicky? ¿A Karina Gelinek? ¿O a Graciel Alfano? Qué fuerte, qué fuerte. Casi que diría a las tres, porque digo, ya que estamos, que explote todo. Ya que estamos, ¿qué? Ya que estamos, ¿qué? Vicky, Karina o Graciela. Me gustan las tres. Bien. Las tres a la final. ¿Le tendría que preguntar a Adrián? Sí. Y él diría, igual, che. Igual, che, hay lugar para todo el mundo. Adrián va a decir, no vamos a dejar un colega sin la par. Claro. Bueno, muy bien, las tres a la final. Las tres a la final. Bueno, tenemos, tenemos para seguir jugando. ¿Qué quieren hacer? Seguimos jugando, seguimos charlando. Ah, o qué hacemos el... Tenemos Middle Strip y tenemos, tenemos mucho juego. Tenemos usted de presentación para el próximo juego. Claro que sí. Bienvenido. A todo grado, con Quinto Kacke. Mira, 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 mira. This is an oatmeal recipe and I would like you to read it, but I would like you to read it sexy. Over medium-high heat, stir in oats. When oatmeal begins to secen, reduce heat and simmer. Es un gol de Maradona, pero sí lo tiene que hacer, sexy, atrevida, hot. Ahí la tiene Maradona. Lo marcan... Dos. Va a tocar para Gurruchaga. ¡Tata! ¡Tata! ¡Lol! Diego, Diego, Diego Maradona, gracias a Dios, gracias a Dios por el fútbol, por Maradona. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lamo! ¡Tomá a ver el script! ¡Tomá a ver el in your face! Arroz con leche. Arroz con leche, pero me gusta que lo hagas muy malo, muy malo, indignado. Arroz con leche. Me quiero casar con una señorita de San Nicolás que sepa coser, que sepa abordar, que sepa abrir la puerta para irse... a jugar. Yo soy la viudita del barrio del rey. ¿Me quiero casar y no sé con quién? ¿Con esta sí? ¿Con esta no? ¿Con esta señorita me caso yo? Incorporar los huevos con el azúcar... despacio, lentamente. Después colocar esencia de vainilla y mezclar, mezclar. ¡Bien! Claudia la opacó con sus hijas. Claudia no la opacó. No los pacó Riquepinche y demás. Qué difícil, porque todos, además la referencia a estos... Usted la roba, Riquicelda. Elija uno, por favor. A ver qué le tocó. Tenés que repasar esta receta, es una receta para hacer una torta, pero como si estuvieras pariendo. ¡Ay, Dios mío! Trabajo de parto. ¿Vos sabés que fue parto natural? Fue parto natural 4 kilos 200. Tomá, uh, salió un chanchito hermoso. O sea, si tengo que hacer ese parto... ¿Cómo quedó? ¿No sabés lo que fue? Fue un mamífero gritando... Quedó afectada, quedó afectada. Bien, entonces le costó. Vamos a... Se ve que le costó, sí. Tengo que abrir las piernas, perdón. Ahora, usted relájese. Como desea, como desea. Como desea, metas en personaje. Bueno, para. Batir la manteca con el azúcar a blanco. Agregar los huevos de uno. Primero uno, dos, luego... ¡Ah, y le voy a arrasar! ¡Una y en el anjo! ¡Lo vas a parir ahora! ¡Está viniendo! Por último, agregar un poco de esencia de vainilla. ¡Respira, respira, respira! Agregar los 200 gramos de harina. Me viene la contracción. Con una cucharadita de sal. Y una cucharadita de polvo de hornear. ¡Incorporá el chocolate picado! ¡Es una nena! ¡Es una nena! ¡Y ahora es para vos! ¡Y ahora es nuestra! Muy bien. Impresionante. Muy bien. Dejante todo, negra. ¡Para que te coso! ¡Y ahora es nuestra, eh! Esto no fue nada. Esto no fue nada. Yo tenía la partera encima. ¿Cuántas horas fue? Que se te paran arriba, ¿no? De la parte. 12 horas de trabajo de parto. ¿12 horas? Sí. Porque era muy grande, de verdad. ¿Te pagaron un bolo aparte, un bolo extra? No, sí. Me pagaron todo por actores y por sagaz. Claro. ¿Por sagaz y otro? No, sí. Porque era muy grande. Querían necesarias. Yo quería parir, no sé qué. Pero fue genial. Tenía una partera buenísima y fue una fiesta. Una fiesta. ¡Qué bien! Adrián estuvo fuera de joven en el parto en el presencio. ¿Filmó algo o estaba ahí? Filmó cuando la pusieron en la teta. ¡Ay! ¡Qué momento ese, no! Es increíble, es increíble. Lo veo y lloro. Es muy orgulloso. Yo creo que las mujeres nos explican, pero para nosotros es imposible interpretar esa sensación que sienten cuando apenas les dan el changuito. Me parece que es un boludo al lado de la mujer en ese momento. Y el momento de tan animal, que es súper animal. Es como una parte donde te sentiste.